Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación de este decreto, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Queda así autorizado formalmente la continuación del juicio. Y que nuestra justicia, de acuerdo a la constitución y a la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales.